¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Primera Clase! ¡Primera Clase! ¡Primera Clase! ¡Primera Clase! ¡Primera Clase! Es a la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las doles. Y en la mirada en la visión, cantaron los ruiseños de este mundo. Ya viene amaneciendo, y a la luz vende a los dios. Y en la mirada en la visión, levantarte de mañana. ¡Gracias! 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 Junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te llevas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los doy Y el aplauso bonito y seguimos Un abrazo bonito para ti, Julián y para tu suelo Sabes una cosa, tengo algo que decirles Y no sé cómo empezar a explicar No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empiezas a contar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que va a traer y te da No lo digas hacia el cielo por haberme conocido No lo digas hacia el cielo por haberme conocido No lo digas hacia el cielo, me te encuentro en una rosa Te sorprendo y seguimos El aplauso bonito y seguimos Y cuando no lo conocieron Sabes una cosa que yo me quiero que si me muero si está lejos que sabes tu reposar que sabes tu reposar ¡Bien aplausos! Bueno, ahora de parte de Juliana para el papá, papito un sentimiento y un abracito ahora hazlo, eso Es un tipo, mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Hoy lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Perdonando el viento Dios, soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos vuelos Y una figura expresada La edad se le mira encima Sin carnaval y con paridad Yo tengo los años nuevos Mi mal, los años tiempos El dolor lo lleva adentro Y tiene la historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Soy tu sangre, mi viejo Soy tu sangre, mi querido viejo Y ahora para que baile El sol El sol Porque el matrimonio Es que creció la sede Se ve la gracia continuación Que el día se ve en 이� Internacional El sueño, dulce y al corazón No tengo contagi, ¿sabes? ¡No me acuerdo a que la paz se me pasó! ¡Cerebre vos es cerca, canto y chuzo! ¡Tu familia, María Chisiquiá! ¡Eso! ¡Ya ve las velitas de arriba! ¡Cerebre vos es cerca, canto y chuzo! ¡Al mirarte un lindo solo, mirarte un lindo solo, yo le digo! ¡Cerebre vos es cerca, canto y chuzo! ¡No, no, no, no! ¡Porque hay chavillas y chavillas no cumple así, como vos! ¡De nuevo, vamos! ¡Cerebre vos es cerca, canto y chuzo! ¡Cerebre vos es cerca, canto y chuzo! ¡Cerebre vos es cerca, canto y chuzo! ¡Eso es el hombre que no llevo! ¡Depéngame el baile, deténgame el baile! ¡Depéngame el baile el momento! ¡Los parejos quédense, 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 quédense ¡¿Listo?! ¡Pare el baile, super six! ¡Pare el baile! Un momento, paren el baile, paren el baile, paren el baile, paren el baile, eso ya sigue. De frente a María, si vete por acá, vamos con el siguiente zapateo mexicano. Con el siguiente zapateo mexicano, los acompaño con las palmas arriba, vamos. Vamos, 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 y un, dos, seis, vale, chiste, vale, chiste. Y un, dos, tres, maillak, y mi casa, has dicho. Me vañją el perro, me la vañ aa, me la vañ���illado. Me la vañera jau, me la vañera jau, jau. Le vañame el perro, me la vañera jau. Me la vañera jau, me la vañera jau. Me la vañera jau, 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 jau. Listo, acá está, acá, acá, Juliana, 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 escójame rápidamente han cuatro chicas para que bailen con el maillakí. Listo, acá está, acá, eh. el mariachi que quiera listo el mariachi que quiera que los guardas en el de nuevo listo atrás hacia atrás a atrás venga 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 a todos asusten detrás no se asusten listo vamos y las palmas 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 Vean, ya se sabe quién es el que domina, ya se sabe, venga de frente a mariachi, de frente, eso, listo, con la mano y la cintura, vamos, eso, y con tu step. Siguiente paso, que lo vale de un perro, que lo vale de un lado, 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 que lo vale de un lado. Vea a su mamita, buscando consuelo, la consuelo. Y en mis días y mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y le digo. Y en mis días y mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y le digo. y el aplauso para que escuchen Julián y el aplauso bonito para que escuchen Julián, para ti este bonito detalle de parte del mariachi con mucho cariño para que no olvides este regalo tan bonito antes de irnos, el nobre le dedico una canción a Julián eso, el tóxico te amaré toda la vida todos los años los meses y los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón te trazas las flores de mi amor de mi madera venga y el besito viene el vedal dale un pico aumenta el calor tu animación y en el otoño cuando las hojas caigan tenga tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el cuello de su corazón que en el verano tendrás las flores de su amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con su pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Se amará toda la vida Un aplauso bonito para ellos De esta manera se despide el Mareche Juvenil Primera Clase Esperando que hayan disfrutado su serenata Al igual que nosotros con su compañía No olviden buscarnos por las redes sociales Como Mareche Juvenil Primera Clase Hasta otra ocasión familia Hola amigos como están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mareche Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mareche Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mareche Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Mareche Juvenil Primera Clase Masacie Juvenil Primera Clase Nos vemos en invitados a zu destructive Gracias por ver el video